Que lo bendiga hermanos, bueno nuevamente con otro tutorial más, vamos a compartir el tutorial que te falta para hacer salvo, por ahí saludo a mi hermano Vigilio Naña que por ahí ve los tutoriales que el señor te siga dando mucha sabiduría, bueno vamos a hacerlo aquí en el tono de Re vamos a hacerlo así vamos a hacer lento para que se den una idea y más rápido el año ya después entra el piano que te falta para hacer salvo, que te falta para creer, que te falta le meto también si, me, la, si una cosa en tu vida y la quiero arrebatar, sacala para que tu sientas ese juego no te coste, le meto este para caer a lo que es este séptima, osea a sol así, hago esto yo es el juego es el juego me meto este es el juego es el juego vete con ustedes estos dos es el juego 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 vete con ustedes y eso sería todo ahí, esperemos que me hagan entendido cualquier duda ahí está mi número de teléfono 1-288-139-3293 ahí puedes mandar tu mensaje y con gusto te atenderemos que Dios te bendiga y te guarde es el juego